Le da la vuelta al mundo buscando Lo que tú me diste, mami, sigo esperando Que caiga del cielo pa' mí que estoy volando Aquí solo subimos, mami, ¿qué haces bajando? Al menos que pa' bailarme pegadito Yo sé que ando en arte y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo No nos conta el suelo, no pasa el trabajo Parecen modelo, pero no he desfilado Me llevo hasta el cielo y me debo abandonar Deja este fluido en mi cuerpo si no encontramos Traje los condones por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, enriquecate, cuando me desfila Ven, paso otra vez, te vi desde lejos Yo sí maduré, borracho te dije que yo te parto entre Mami, ven y ponte pa' bailarme pegadito Yo sé que ando en arte y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo No nos conta el suelo, no pasa el trabajo Parecen modelo, pero no he desfilado Me llevo hasta el cielo y me debo abandonar No me vino, soy el mismo de antes El que tú conocías no era tan importante Ahora tú andalucías, ¿por qué estás tan distante? Si tú me conocías desde que era muy infante Le da la vuelta al mundo buscando Lo que tú me diste, mami, sigo esperando Que caiga del cielo, mami, que estoy volando Y solo subimos, mami, que se va a andar Menos que pa' bailarme pegadito Yo sé que ando en arte y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo No nos conta el suelo, no pasa el trabajo Parecen modelo, pero no he desfilado Me llevo hasta el cielo y me debo abandonar Y solo subimos, mami, que se va a andar